Para mí, yo termino mi copa El caño de acero parece un trapecio mortal Yo me llamo Guillermo Noelis y esto es La Mosca Tete Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar, porque tu amor volvió a ser mi Vuelvo a soñar, muchacha, pájaro, mi cielo azul No desaparece de mí como la luna quita el mar Así tus ojos rojan el color de las violetas cuando están en flor Y verbum a mi corazón Vuelvo a cantarlo Has vuelto a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Has vuelto a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Y tomada de mi mano Hablándome de amor Y tomada de mi mano Hablándome de amor Que nadie venga a querernos quitar Esta triste alegría Donde la gente se pone a bailar Donde la gente se olvida Porque hoy estoy peor que ayer Pero mejor que mañana Vamos a gritar, señor Hasta que no se le gana ¡Cantamos, Loco! Hoy estoy peor que ayer Pero mejor que mañana Vamos a gritar, señor Hasta que no se le gana ¡Me ayuda! Hoy estoy peor que ayer Pero mejor que mañana ¡Hace, hace! Vamos a gritar, señor Hasta que no se le gana ¡Está ahí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No! ¡Se! ¿Cómo está mi gente esta danza? ¡Eso va para ver! ¡Baila para mí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baila para mí! ¡Corazón de luna! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Se volvió, dale! ¡Se volvió a preguntar Como todas las noches ¡Cuánto más! ¡Cuánto más faltará Para el amanecer! ¡Uy, yeah! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Eso! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Está grande loco! ¡Y nos volvemos locos todo el mundo! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Eso! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Fuerte el aplauso para Guillermo Novelis! Guillermo, qué manera de cerrar la noche Cómo hemos disfrutado su show Vamos a ver qué le pareció al jurado Bonnie Lobby Buenas noches, Guillermo Buenas, Guillermo Bonnie Bueno, sinceramente Los cuatro participantes Esta noche han estado de muy buen nivel Estoy sorprendido Por la evolución que están teniendo Chicos, espero que sigan así La voz tuya también Se te había pedido que la oscurecieras más Lo hiciste Me gustó tanto en la parte vocal Como en la parte de show Yo sé qué le pareció, Susy Hola, Guille Mira, me pasé con los audífonos todo el tiempo En toda la canción Por eso mismo Porque quería ver la evolución de Ronquidito Porque el show siempre lo tuviste Estás muy cómodo Pero en el tema de Ronquidito Sí evolucionaste muchísimo Y eso era lo que queríamos ver esta noche Así que me gustó mucho tu presentación Seguí trabajando en eso Muy bien Vladimir Efectivamente querido Guillermo A todos los profesores de la academia Porque esos fueron de verdad El pilar fundamental Para que todo esto se desarrollara Y también por las devoluciones Que el jurado me hace ver Porque a veces que yo no lo puedo notar Claro Pero ellos Muchas gracias de todo corazón Qué grandes Gracias a usted Guillermo Quédese aquí por favor